Déjame mentirte Las fotos que se ven sonar Dicenlo los palagos cielo Baby yo conto más o menos Si vuelves van a vencerlos No te ayude a quién pedo Y te promete que dormí y te velo Promí y te velo Déjame decirte Si vuelves van a vencerlos Todas las cosas que quiero Pero hoy estoy cambiando En el cabecero Ven primero Sé que no es alguien Pero te quiero como mi te velo Pues detengo que haga falta No, aparentemente no Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que te prosperas Pa' que lo vea Como te vale Pa' que lo vea Puede que no te haga falta No, aparentemente no Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que te posteras Pa' que lo vea Como te va en el avión De lo que haces De lo que haces Madre Me parece que es tu mente Y de lo que es chinta De la que es tu mente Y de la que es tu mente No, aparentemente no Si te haces algo de la que es tu mente La que es tu mente No, te va a preguntar No, te voy a conocer No, te voy a conocer No, a mí de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo lo Instagram, no quiero posveras, pa' que lo vea, como te vale, pa' que lo vea, puede que no te haga falta na', aparentemente na' de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo lo Instagram, no quiero posveras, pa' que lo vea, como te vale, a bien, pero que haces, mané, poco dormido, se boca toné, mamacita, yo pienso de quien pero, me de foto, me de miedo, me de miedo, me de miedo, papi no ancho.